Bueno, Alicante, a pesar de no ser una ciudad demasiado grande, tiene muchísimas, muchísimas cosas para visitar. Es conocidísimo, por supuesto, por el tema del turismo de sol y playa, pues tenemos unas playas maravillosas y tenemos un clima que nos permite disfrutar del sol prácticamente todo el año. Si nos centramos en visitar puntos emblemáticos concretos de la ciudad, yo recomendaría sin duda la zona del casco antiguo, donde está la Iglesia de Santa María, la Concatedral de San Nicolás, el Ayuntamiento, diversos museos de la ciudad y como punto culminante en una visita tendría que ser el Castillo de Santa Bárbara, que es el lugar más visitado en la ciudad de Alicante y más conocido. Si recorremos el barrio de Santa Cruz, desde ahí podemos subir a pie al Castillo de Santa Bárbara, que es el punto más emblemático de la ciudad. Desde el Castillo las vistas son espectaculares, no solo de lo que es la ciudad como tal, sino de toda la playa, la bahía. Aparte se puede visitar, es un bien de interés cultural, tiene sala de exposiciones, tiene una pequeña tienda, hacen diferentes actividades y es un lugar emblemático. Aparte tiene una característica muy peculiar, que si te pones ya bajando del Castillo, si nos ponemos justo enfrente, desde la playa y miramos hacia el Castillo, veremos que la montaña, la roca, ha formado como una especie de, se podría decir, del perfil de lo que llaman la cara del moro y parece el perfil de una persona con turbante, o sea, la cara del moro, que es algo muy típico para los alicantinos. Si queremos dar simplemente un paseo sin tener que entrar a visitar iglesias, o ningún tipo de monumento, ningún tipo de edificio, yo recomendaría sin duda la esplanada, que son todos los puntos más conocidos de la ciudad, con su suelo, formado por 6.600.000 teselas, en tres tonos diferentes, en rojo, blanco y azul, bueno, azul, negro, un azul oscuro, digamos, formando ondas. La esplanada es un paseo precioso, a ambos lados hay postulitos de artesanía, en verano se hacen diferentes actividades, tanto culturales que hay conciertos, tiene mucha vida y luego hay mucho, también hay mucho comercio, mucha restauración, muchos barrecitos para tomarte una cervecita fresquita o simplemente para sentarte a comer y a disfrutar de la gastronomía alicantina. Tendríamos que hablar también, por supuesto, de las playas, en Alicante hay siete playas, pero luego si vamos a dar una vuelta por lo que es la zona antigua, la más cercana sería la playa El Postiguet, que la tenemos aquí enfrente, que está justo enfrente del castillo y es una playa maravillosa. Y luego, por supuesto, la gastronomía, no nos podemos olvidar, Alicante tiene una gastronomía fantástica, arroces, pescados, mariscos. Yo desde aquí, desde Alicante, invito a toda esa gente que todavía no nos conoce, que venga a la ciudad, a conocer la ciudad, se va a llevar una grata sorpresa, pues por todo lo que he comentado, playas, sol, el clima maravilloso, la oferta cultural, las fiestas que antes no había nombrado. En cualquier momento del año se puede encontrar una fiesta que seguro que les va a enamorar. Entonces, yo quiero que toda esa gente que todavía no nos conoce, que venga a Alicante, que nos conozca, que seguro que repite.